Recuerda que ese es la manatón de emprendimiento Neusos en tu mundo, créame y ahora te voy a presentar a una emprendedora, una empresaria como tú que está creando empresa y es una apasionada por su emprendimiento. Lo digo porque he conversado unas cuantas palabras y ya me doy cuenta de eso. Entonces, le voy a presentar a Luz Virginia Gómez Pérez, gerente de La Cacerola de Carola. En La Cacerola de Carola producen y comercializan productos de panadería y repostería artesanal para ofrecer al mercado productos diferenciados en apariencia y sabor, al mejor estilo de culinaria casera. Así que vamos a hablar de sabor, de olores con Luz Virginia. ¿Cómo has estado Luz Virginia? Jorge, muchas gracias por esta invitación tan rica, gracias a Confama también, que gracias a ellos pues tenemos esta invitación. Y a Negocios en tu mundo, gracias por esta oportunidad de conversar un rato y promocionar nuestra marca de la mejor forma con emprendedores. Súper Luz Virginia, tú en la experiencia que has tenido como emprendedora mencionas que es importante tener un sistema de costeo cuando estamos emprendiendo. Cuéntanos, ¿por qué consideras eso importante? Bueno, es demasiado importante porque cuando uno está poniendo un precio a un producto, básicamente pues digamos sin tener como toda la formación, uno cree que simplemente la materia prima, mala mano de obra y dice que un porcentaje de ganancia y que con eso ya tenemos todo. Pues si a la hora del testo no es verdad, existen unas formulaciones en las cuales hay que tener en cuenta pues unos costos variables, unos costos fijos, mirar que se va para el gasto. Entonces hay un montón de ítems que hay que considerar para poder poner un precio acertado, también teniendo en cuenta pues cuánto está dispuesto a pagar tu cliente, teniendo en cuenta un montón de variables como posicionamiento de marca, dónde estás ubicado, para qué está dispuesto a consumir ese producto. Entonces no tener ese costo de, un costo vindicado va a ser que tú te equivoques y puedas perder dinero o finalmente sobrevalorar tu producto. Entonces hay que ser muy acertados en la forma como estás costeando esos productos. Ok, ¿huchiste en algún momento algún ejercicio de vender un producto y resultaste perdiendo dinero en algún momento? Sí, muchas veces. Mira, nosotros el año pasado estuvimos empezando un programa con Interactuar y con Fama que se llama el método base de aceleración empresarial y ahí nos enseñaron pues como ese costeo real que te estoy diciendo y ahí es como esa sorpresa de uno decir, todas las veces que yo saqué como esos costos de producto y finalmente no me gané toda la plata que necesitaba ganarme. Sí, pero no pues para volverme muy billonaria, sino simplemente para cobrar un precio justo y que yo mínimamente pueda pagar como todos esos gastos que vienen detrás de y todos esos costos que vienen detrás de la elaboración de un producto y uno cotidianamente oye muchas fórmulas como callejeras de la gente, es que fácil, usted coge el producto y multiplíquelo por el 300%. Pues, hay un montón de, eso es como tabú, pues yo no sé, hay un montón de cosas que la gente como que se inventa, no hay que hacerle casa a todo eso, de verdad que hay que sacar unos costos reales del producto. Ok, muy bien. Y también obviamente pues bajo esos tropezones que has tenido dificultades que has tenido también victorias, tú dices que es importante insistir, persistir y creer siempre que puedo dar un paso más adelante en mi proceso de emprender. Exacto. Nosotros llevamos cinco años emprendiendo con la cacerola de Carola, mi hermana y mi mamá han sido emprendedoras toda su vida y yo toda la vida estuve bajo, pues soy profesional, pero siempre estuve empleada durante toda mi vida hasta hace cinco años y enfrentarme al tema del emprendimiento ha sido una experiencia de muchos logros, muchos sufrimientos, muchas angustias, porque es que la facilidad del sueldo es una maravilla, cada 15 días te llega la platica y aquí no te llega la plata, pues, tenés meses donde uno está más o menos ahorcado pagando todas las cuentas obligatorias, pero se te acaba la comodidad en muchas cosas, no volvés a salir a la calle, no volvés a parrandear con tus amigos, hay gente que se te va de tu vida. Ahí es importante entonces persistir y mantener en el camino. Todo, persistir y persistir y persistir y insistir. ¿Cuál es tu sueño realmente? ¿Qué es lo que querés? Yo quiero ser empresaria, yo no quiero que esto sea un negocio, yo quiero ser una empresa, quiero generar empleo, quiero ver otras cacerolas en el área urbana, en pueblos cercanos, entonces esto es seguir hacia adelante, mirar para atrás, sí, como aprendizaje, pero esto es de insistir, insistir, insistir y lloraste un poquito, sí, pero hay que seguir. Súper, Luz. Luz, mirando esa cámara que está ahí, esa que te señalan allí, cuéntanos por qué deberíamos hacer negocios con la cacerola de Carola. Ok, nosotros somos una alternativa diferente en el mercado, porque nosotros ponemos los diferentes alimentos en función de las masas, para darle ese sabor único de hogar. ¿Qué nos hace diferente? Es que nosotros somos arte culinario, nuestros productos deben traducir como ese sabor y esa apariencia del producto. Nosotros garantizamos que estamos libres de preservativos, de conservantes, somos productos naturales, frescos, pero somos más que una alternativa, más del mercado, somos el aliado de esos clientes. Somos el aliado de las empresas, el aliado de las personas naturales, el aliado para la reunión de tu casa, o de tus amigos. Nosotros adecuamos los portafolios de producto de acuerdo con las necesidades de ese cliente. Queremos satisfacer el paladar y las sensaciones de esos clientes. Entonces, estos somos nosotros. Nos encanta conversar con ese cliente y saber qué es lo que quiere, cómo lo podemos satisfacer, pero siempre garantizando esa culinaria casera que nos caracteriza. Muy bien, Luz. Ahora, aprovechando que está aquí Juan para hablar del tema de marketing, ¿qué pregunta le gustaría dejarle a él para que nos apoye ahorita respondiéndola? Juan, gracias. Ahorita hablábamos, pues antes de empezar este programa, que cómo hacemos para conseguir más seguidores en nuestras redes sociales, pero que sean unos seguidores realmente efectivos. Hoy existen muchas empresas que te garantizan que vas a tener mil seguidores mensuales, orgánicamente o simplemente haciendo que lleguen. Pero yo expresaba que no me interesa que me sigan 15 mil personas, sino que sean, ojalá, 15 mil personas que de verdad sientan identidad con mi marca, que finalmente haya un porcentaje garantizado, que me compren, o sea, llevarlos a la acción de compra. Entonces, cómo hacer para lograr esos seguidores y cómo hacer para cautivar esos seguidores. Ok, muchas gracias, Luz. A ustedes, muchas gracias. Juan. Bueno, Luz, muchas gracias a ti por tu pregunta. De verdad que felicitaciones por tu emprendimiento y por toda esa constancia que has tenido y por esa ambición que tienes, eso me encanta. Luz, lo primero, para lograr seguidores de calidad, lo primero que tú debes hacer es transmitir esa esencia que tiene tu marca. Lograr que la gente se conecte con lo que tu marca es, tocar esa fibra e inspirar. Tú ya conoces más que nadie a tu público objetivo, a tus seguidores, ya los conoces, ya sabes qué les gusta, entonces inspíralos, con esa marca tuya, inspíralos. Ahora, desde técnicas del marketing digital, de verdad que aquí lo que debes hacer tú es ser muy constante, hablar con una, desde tu esencia, por eso es importante tener una marca firme, una marca que sepa cuáles son sus principios, qué es lo que buscan sus seguidores, dárselos para que la gente empiece a seguirla, pero eso es un tema de tiempo, no hay un atajo, no hay una manera fácil de hacerse, porque las maneras fáciles se castigan, y lo has dicho, hay muchas empresas que venden humo y te dicen, te prometen seguidores, pero ahí es donde viene el tema de baja calidad, no son compradores, entonces hay que reflexionar aquí y mirar hasta qué punto muchos seguidores, si es lo que tú necesites, porque muchas veces se vuelve un tema más de vanidad, y obvio que los seguidores dan, digamos, mucha, te posicionan y dan confianza a la hora de que alguien te vaya a comprar, pero más allá de eso, lo que se debe hacer es tener gente de verdad que siga tu marca de corazón, así sean poquitos, pero que sean personas que estén siguiendo un camino hacia la compra. ¡Gracias!